La congregación Padres Somascos hace 13 años llegaron a Ciudad Bolívar, barrio El Paraíso, con el propósito de atender las necesidades de la localidad, en especial trabajar por la niñez y la juventud. Asimismo se han hecho alianzas estratégicas con las religiosas hijas de Cristo Rey, Hermanas Calasancias, Fundación Challenger, El Sena y la Fundación Funlas. A continuación presentamos las diferentes actividades que allí se realizan. Formación Catequética Se desarrolla en comunión con la iglesia local, la parroquia Nuestra Señora de Nazaret y bajo la espiritualidad somasca. También con la ayuda de las hijas de Cristo Rey y las hermanas Calasansia, enfocada en la educación cristiana y humana de los niños y de los jóvenes. Huertas Caseras El objetivo del proyecto es que los estudiantes reconozcan los hábitos saludables y de esta manera puedan mejorar su alimentación y por ende desarrollen el espíritu de cooperación, construcción y conocimiento de saberes diversos entre los participantes. Refuerzo Escolar Se ha convertido en un aspecto muy relevante y valorado por las familias y colegios donde asisten los niños. Han mejorado su rendimiento escolar, presentan bien sus trabajos y tareas, han obtenido algunos reconocimientos en el aula. Sala de Sistemas Se crea este proyecto con el objetivo de que los alumnos aprendan el manejo y el buen uso de las diferentes herramientas tecnológicas de trabajo como los computadores y las tablets, entre otros. Asimismo, fomentar los procesos de pensamiento y también la creatividad, la comunicación, las habilidades artísticas e integración de otras áreas de conocimiento. Escuela Deportiva Se crea la escuela deportiva teniendo en cuenta que hay un gran número de niños y jóvenes en el sector para que sean beneficiados en el deporte y la recreación, inculcando y fortaleciendo de esta forma los valores humanos en cada uno de ellos formando mejores ciudadanos. Taller de Costura En articulación con los laicos o mascos, Fundación Funlas y algunas madres cabezas de hogar del sector se incentiva e invita a aquellas madres emprendedoras que quieren ingresar a este taller para que puedan tener algunos ingresos en beneficio de una mejor calidad de vida en familia. Salón de Belleza Se ha creado con el objetivo de ofrecer la oportunidad de aprendizaje como estilistas y de esta manera se abran puertas y tengan la oportunidad de ejercer y acceder a alguna profesión en beneficio de la sociedad y la familia. Taller de Maderas Se ofrece con el objetivo de que las personas se capaciten en el tema y reciban una excelente formación en diferentes oficios y de esta manera puedan incorporarse en el campo laboral siendo personas productivas dentro de la sociedad que se encuentran. Agradecemos a todos los religiosos que han pasado y han dejado su huella y han sembrado la semilla en la comunidad local del paraíso Padre Fabio Estupiñán Padre Simón Castillo Padre Ramiro Moncada Padre Numae López Padre Carlos Balbuena Padre Jesús Bautista Padre Pedro Cárdenas En su momento Padre Ricardo Poveda Padre José Montaña Padre Eider Oso Padre Freddy Castro Hermano Milton Márquez Ahora bajo la dirección del Padre Fernando Valenzuela Padre Gil María Arisa Hermano Luis Cano Soler Y Mateo Laico agregado Laico agregado Laico agregado